Saludos, aquí estoy con la directora Jamie Curtis. Hola. Yo voy a leer un breve mensaje que ella les quiere mandar. Me llamo Jamie Curtis y soy la directora de la Academia Pinecrest del Norte de Nevada. Me gustaría agradecerle por el trabajo que hacen para brindar todas las oportunidades a las familias bajo su liderazgo. Sé por mi propia experiencia la alegría y la responsabilidad que se lleva a cabo cuando se satisfacen las necesidades de las familias, especialmente los niños. La Academia Pinecrest del Norte de Nevada se inaugurará en agosto del 2020 y estará localizada cerca de Pyramid Highway y la Calle de la Plata en Spanish Springs. La Academia Pinecrest es una escuela sin costo, gratuita, patrocinada por el Estado y financiada con fondos públicos, donde podrán asistir estudiantes en los grados desde el kindergarten hasta el séptimo durante el año escolar 2020-2021 y en los grados desde el kindergarten hasta el octavo durante el año escolar 2021-2022. Nos especializamos en utilizar un modelo educativo excepcional que se combina con un énfasis en toda la escuela en el aprendizaje social y emocional que prepara a los estudiantes para ser exitosos en la universidad y en sus carreras. Quería compartir esta información con usted con la esperanza de que considere la Academia Pinecrest como una opción educativa para los niños de nuestra comunidad y esté dispuesto o dispuesta a compartir esta oportunidad con sus familias. También me interesa venir a su ubicación para compartir nuestra increíble oportunidad escolar con las familias en un formato informativo nocturno si cree que esto sería importante. Puede encontrar más información sobre la escuela en nuestra página de internet en www.pinecrestnnb.org También estamos en Facebook, arroba Pinecrest NNB. Le agradezco de antemano por tomar el tiempo para escuchar mi mensaje con la posibilidad de una futura asociación para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes en nuestra comunidad. Gracias. Gracias.